My Hero Ultra Rumble en 3 minutos, hoy te presentamos Mount Lady Mount Lady es un personaje tipo tanque, cuando tengas a un tipo tanque en tu equipo la defensa de todos los integrantes va a aumentar al menos considerablemente es un personaje bastante roto, sobre todo al momento de quedarse en una zona bastante apretada comenzando con su acción especial, que es sobre todo la más molesta Gigantificación, si es que la leí bien, este personaje puede hacerse gigante y mientras es gigante puede usar todas las habilidades que te voy a contar a continuación solamente que de manera potenciada Los dones especiales de Mount Lady, la primera es de Nudillos con Pinchos vas a lanzar... no vamos a describir esto, ok? en resumen vas a lanzar rayitos, como todos los personajes que también lanzan rayitos al nivel 2, 4, 5, 6 y 9 vas a aumentar el ataque y los disparos al nivel 3, 5, 7 y 8 vas a aumentar simplemente el ataque ahora que lo leo es bastante confuso en resumen vas a aumentar la potencia del ataque la segunda es pisotón de caldera, vas a dar varios pisotones con fuerzas, si es que lo espameas que al nivel 2, 3, 5, 6 y 8 aumentará el ataque y al nivel 4 aumentará el ataque, la carga, los disparos al 9 también y al 7 parece que va a aumentar la velocidad de recarga y la última es cañón cañón es un quilombo leer esto, en verdad, vamos a decirle, vas a pegar una patada con un gran impulso y resumen, pegas una patada y listo, al nivel 2, al 9, todos son aumento de ataque y en resumen, cuando seas gigante vas a poder hacer exactamente lo mismo solamente que un poco más lento y más molesto para absolutamente todas las personas un combo con mount lady es hacerse gigante, preferiblemente tener el plus ultra que sobre todo va a potenciarlo, así que puedes usar el plus ultra hacerte gigante y ahí utilizar primero la primera habilidad luego la tercera y luego spamear como un enfermo la segunda esto sobre todo cuando la zona esté totalmente cerrada porque vas a generar un dolor de cabeza a cualquiera que esté cerca por favor, si vas a usar este personaje, hacelo con moderación y deja de cagarnos las partidas muchas gracias ahora sí, suscríbete a mi canal de youtube y sobre todo ve a seguirme a twitch este es el último personaje de la categoría de héroes y el siguiente video va a ser de villanos, comenzando con Shigaraki ahora sí, suscríbete, seguíme en twitch y nos vemos y nos vemos